estoy aquí en queima y veremos a comprar el último regalo que nos falta de rápido ya les voy a enseñar a ver qué es lo que hay acá miren acá están esas playeritas de 8 dólares están bonitas y 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 Amén. 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 Ahora sí ya no van a pelear con tus hermanos. Perfecto. Amén. Yo creo que le gusta el gorro al baby, ¿no? Me ve el gorrito y me hace. ¿Sí? Jimena, acá está dibujando. ¿Qué dibujo? Bambi. Bambi. Yo acá tengo mis tarjetas que voy a llenar. Le voy a poner un bonito mensaje para las personas que las tengo. Bambi. 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 ¿Cuál es su regalo? Y ahorita aquí está jugando. Dime. Dime. ¿Quieres? como aquí un chute de la tierra y la tierra no este es la alma si? si este es el el bien no ¡Ah! No! Oh no. Stay asleep. I can apply some guns yet. Ah! 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 No! Ah! Oh my God. Some shields. Some shields. What do you think, Jayden? Ah! I have everything I have to do. I have the toys I bought at Walmart. For the girls. Especially this. Like the one. Like the little. Like the little. Okay. Like the other. I went to the Kmart bar also. Uh! Compré esto Bueno, esto es para el plato Usted compró su pantalón, miren Se emocionó porque dijo Que era hecho en México Acá dice A ver, ven acá Él se emocionó porque decía que era hecho en México Y sí, miren, ahí dice hecho en México Está bonito el pantalón No sé cuánto le costó Tiene precio, mi Diosito Mira, en la chaqueta Miren acá Esto me compré yo Me gustó el colorcito Al flaco también le gustó el color Mira, está Mira, está bonita Costaba 50, pero estaba el 50% de descuento Y la agarré en 25 dólares, miren Está bonita Está bonita Está bonita Y también me compré para mí estas botas Casi, bueno, de hecho Creo que No siempre me compro estas botas No siempre me compro botas En Cayman Pero O zapatos Pero miren, acá está Este me gustó Miren, me gustó Para la nieve Para la nieve Ahorita no ha nevado Pero Me animo a estos días Nos da la sorpresa Y se viene la nieve Miren, está bien calientito También me gusta Porque está bien calientito Miren Me parece bonita Me gusta Estas me costaron 42 dólares Sí, esta no estaba No había oferta para estas botas Pero Están bonitas Al flaco le gustaron Y al especial le gusta Pues A las compré Sí me gustan Está bonita por el paluchín También compré También estos alfetines Miren Y Estos Barberos Para el bebé Miren Son Cuatro barberos Por 8 dólares Digo Está bien Miren Acá está Y También compré Estos barberos Estos barberos Estos me gustaron mucho Están bonitos Miren 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 Está este Está este Está este Está también Este Y este Y está este Y está este Son 1 2 3 4 5 6 6 Y 7 7 7 Para la semana Miren 7 7 7 7 7 7 9 11